¿Por qué soy genial? Hola, soy el licenciado Dyroth Estamos en la primera edición de Mobile Legends TV El mejor noticiero de toda la tierra del amanecer Me ha gustado, bravísimo, excelente Pero por favor, podría ser un poquitito más espontáneo Dije que lo iba a hacer a mi manera Punto final, o te rebajaré cada falta de tu salario Entendido señor Hola, tuvimos unos problemas técnicos Pero ya estamos de vuelta con las noticias de la semana Para iniciar, una reciente noticia del día de hoy Nos avisa que la colaboración entre Jujutsu Kaisen y Mobile Legends Fue cancelada Semanas antes se rumoreaba sobre esto Ya que otro MOBA llamado Omnio Yarena hizo una collab con este anime Lo mismo que sucedió con la colaboración junto a Kimetsu no Yaiba Continuando con las colaboraciones Ya podemos ver los wallpapers y los iconos de las habilidades de las skins de la colaboración con Star Wars Además, el día de hoy empezó a ocurrir el rumor sobre una posible colaboración con Transformers Evidentemente Johnson debe estar entre uno de ellos Pero dejen sus opiniones en la cajita de comentarios Conforme a todo esto, ayer se revelaron nuevos cambios en los monstruos pequeños de jungla Aquí les dejo las imágenes de cada uno Efectivamente me iría por el segundo de cada uno Tan más con el aspecto que está adquiriendo el juego actualmente Así como también al día de ayer se revelaron las etiquetas de las futuras skins de temporada Y si hablamos de eso, fue revelado que la skin de la temporada 20 será de Kaya Skin la cual es extremadamente similar al traje del Doctor de la Peste Negra La skin de la primera recarga de la temporada será para el Señor Franco Y ahora que hablamos sobre skins, el Escuadrón Saber está por obtener un nuevo integrante El cual apunta a ser Freya Al igual que Matilda obtendrá su primer skin Elite y Lunox una skin épica Si hablásemos sobre cosas que nos traerá esta temporada En el parche que entrará el 15 de Junio Llegará la segunda parte del proyecto Next Incluyendo al Rivem de Karina, Minotaur y Alpha Cada vez hay más material para seguir aumentando la escala de este proyecto Porque se está esparciendo el rumor sobre un posible Rivem para Kimmy Adicionalmente tenemos el Splash Art del hermano de Gusio Tal como se esperaba, finalmente las skins Starlight están por obtener su propio fondo Al igual que el evento de Gran Colección Tendrá un aspecto más sofisticado y minimalista Junto a la llegada de la próxima skin Collector de Benedetta Y no simplemente eso En el evento de Colección, ahora eres capaz de seleccionar la quinta y sexta recompensa Al igual que como podemos elegir las skins Conforme a los ajustes dentro del juego Tenemos una gran sorpresa La cual se trata de los cambios que serán aplicados próximamente en el modo clasificatorial Ahora, quien dé el mejor rendimiento en una partida ganadora Obtendrá más puntos de estrellas Así como quien dé el mejor rendimiento en una partida perdida Obtendrá muchos más puntos de protección que antes ¿Será que esto significa una reducción de trolls en Mítico y Leyenda? Esto significará un mejor inicio de temporada Descubre esto en el próximo capítulo de las noticias de la Tierra del Amanecer Casi llegando al final de esta edición Me encantaría conocer su opinión en los comentarios Mantente al tanto Y espera con ansias las próximas ediciones de las noticias de la Tierra del Amanecer Vengan una muy buena noche, día o tarde ¡Suscríbete al canal!